You're a bitch, you're gonna be all your bitch Look, everybody, nigga, it's great Yeah, fumando otra pocha, llenando el cartucho Quiero hacerme lo entero y decir que nos vemos Muchos no saben con lo que luchan, mucho menos con lo que piensan Hacen criticar si no se hace que pinta el liza Sofía o alguien se actúa a veces piensa Cómo me besan, me cortan más con él, yo sigo preso Cómo me latí, me cago con un solo coro de beso Me refiero parra con cada uno de sus besos Cómo no se prende encima, mami, me deja tieso Cuando yo la vi, me dije, vete, yo solo ileso Con cuchillo de las palas, siempre con el mismo peso Con el mismo peso, eh Con el mismo peso No, acá Vete, 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 vete Vete, vete, vete yo